Voy a voy a dar los colores ya más claros. Voy mezclando el azul con el blanco para dar esos tonos más claros. En algunas partes, no en todas, pero donde lo necesita. Eso es para darle más volumen a las alas de la mariposa. Ok, entonces aquí el rosado voy a mezclar con un poquito más de azul para oscurecer. Esa mezcla ahí del azul. Sí, sí, sí. Ahí se puede apreciar bien. Aquí le voy a entrar un poco de luz. Sí. Un poquito de luz. Un poco de luz aquí y aquí le voy a dar azul también. Un poco de luz aquí y aquí le voy a mezclar rojo con blanco. Es una pintura un poquito básica, pero llevan los conceptos del claro oscuro en la obra. Ya va a depender de ustedes que le den otros tonos que desean, pero ya tienen una base por donde empezar. Y usar su creatividad que es importante pueden transformarla, darle el color distinto, entre otras cosas pueden hacerle. Solamente quiero mostrarles lo que es la técnica, porque es lo que más me interesa que aprendan. Ahora sí. Y ahí yo lo puedo dejar de esa forma. Bueno, no voy a saturar mucho tampoco de luces. Aquí le doy unos toques como con amarillo y un poquito de blanco, un poquito de rosado. Son unos toquecitos que pueden verse como mágico, se puede decir. Aquí le doy unos toques como con amarillo y un poquito de blanco. Ahí le doy unos toques como con amarillo y un poquito de blanco. Ahí le doy unos toques. Muy vibrantes esos tonos. Muy vibrantes esos tonos. Y nada. Aquí voy a dejar esta parte ya concluida. Para entonces empezar con la otra, a la izquierda, la otra, para empezar la otra ala. Y esta la voy a dejar así. Y esta la voy a dejar así. Así. Para darle un poco de volumen. No se vea plano. No se vea plano. Como correcto, como he querido verlo. Aquí le voy a hacer unas bolitas. Para romper un poco las líneas. Y aquí, no. Si me llevo de detalle, me paso el día entero poniéndole detalle. Pero no puedo porque tengo que seguir con otros encargos. No puedo tomarme más tiempo. Bueno, ya que lo dejo así. Si quieren agregarle otras cosas, ustedes ya lo pueden hacer. Y ahora vamos a continuar con la otra ala. Yo llevo la misma forma que hice aquí. La voy a hacer de este lado. Le voy a poner el video rápido. Porque ya lo que les expliqué aquí. Es lo mismo que van a hacer de este lado. Lo mismo. Ya saben. Compartan. Denle like. Y suscríbanse al canal. Que es importante. También les voy a dejar en la descripción. El video anterior. De cuando yo empecé este trabajo. El video anterior. ancairo. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí le voy a presentar el truco o el tip que le prometí. Es sobre esta parte darle profundidad. Con una veladura que tú le des de blanco. Tiene que ser el color aguado. No puede ser puro. Para hacer lo siguiente. Tú se lo pasas suavemente. Mira. Miren cómo se va ocultando. Y se va mirando de esta forma. Miren. Miren la diferencia. Vas opacando el tono. Miren. Miren. Miren la profundidad. El cambio. Esos son los que están más alejados. De fuerte a claro. Miren. Miren. Y es un efecto muy bonito. Y que funciona bastante. Para dar esa sensación de profundidad. Miren. 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 He tardado y lamentablemente no aprovecha eso. Tienes que tardar un poco más de tiempo para poder hacerlo por el secado del óleo. Pero ya aquí concluimos, le voy a dar un paneo a toda la obra para que la vean ya lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!